Grabando. Muy buenas gente, ¿qué tal? Uh, qué alto. Qué alto, qué alto, qué alto, qué alto, qué alto, qué alto. Espero que estéis bien y vamos a jugar hoy a Forza Horizon. Se supone que sale mañana. Bueno, se supone que sale mañana. Sale mañana, pero... Dios. Hostia, qué alto, por favor. Hostia, aquí hay poco a poco, a ver. De hecho, lo mejor sería, voy a subir esto a 60. Y voy a subir, bajar la música, ¿dónde está la música? ¿No hay música? ¿Esto es radio? Vale, la música es radio. Vale, así está bien. Vamos a ver después cómo va el tema de... Barra de sonido, televisión, auriculares. Locutor de radio. Bueno, vamos a darle, ya está. Vamos a ver cómo va el grumen y todo esto. Dificultad normal, voy a dejarlo normal, automático, sí. Hood de experiencia. Mapa, sí, Forza Link también. Control... Oye, lo que sí querría, por ejemplo, es quitar los... Quitar los... La trazada. Trazado óptimo, completo. ¿Es esto? ¿Es esto? Sobre la pista se traza una línea. Quito esto. Quito esto. Voy a quitarlo de momento, ¿vale? Daño de los neumáticos, superficial de momento. Robinar, sí. Vídeo. Nada. Idioma. Oh, no está el español de España. Bueno, está el español de España, pero no está doblado, ¿vale? Estará lo que es la traducción de los textos en español de España, pero... El doblaje está solo en... En español latín. Pues vamos a empezar ya. Calidad. Vamos a empezar por un modo calidad, ¿vale? Vamos a empezar con el modo calidad y luego ya dentro, si deja... Lo probamos en... En modo 60 FPS. La cámara va bien, bien. Acederar, cambiar cámara, rebobinar la A como siempre, freno de mano, la A. X-Block Game Studios. ¡Qué alto se oye! Buenas cosas, ¿qué tal? No puedo quitarlo. No puedo pasar esto, ¿eh? Se oye muy alto, cuidado. Sí, bien, gracias. Voy a probar el Forza Horizon. Y a la horita o así, depende de lo que me esté gustando, pues... Vuelvo a... Volveré a jugar un poco a Minecraft. Se ve brutal, ¿eh? Se ve increíble, tío. Esto es... Es in-game, este es el puto juego. Es una barbaridad. Es una puta barbaridad. Voy a ir a un festival. Festival Horizon. Voy a dejarlo y disfrutar el rato. Buenas, MacDire, ¿qué tal? Pues bien, a probar un poco el Forza. He volado un rato. He volado a Nueva Zelanda. Porque... Porque Nueva Zelanda siempre está antes. Sí, sí, está en el Game Pass, claro, claro. Sí, sí. A darlo todo. Volcán de la... Gran... ¿Qué qué? La gran qué. ¿Se escucha bien o se escucha muy alto? Hágame, Fisk. Y lo hago un poco. ¡Bienvenidos a México! ¡Bienvenidos a México! Un poco alto. Está alto. Vale. ¿Cómo puedo cambiar esto yo? Configuración. Sonido. Vamos a bajar el central. El maestro. A 50. Se ve increíble. Ahora está en modo calidad, ¿vale? Está en modo calidad. No está en modo... En modo FPS. En modo rendimiento. Sería acojonante, ¿eh? Lo sigo. Vaya. ¡Qué locura, tío. ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad, tío! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué neumáticos más duros! ¡Cojones! Dios me han parado en seco Que burrada Que burrada Que burrada Que burrada Que burrada Que burrada Ah, ahora controlamos este Ahora controlamos un coche de verdad Dios Dios, es increíble Se ve espectacular, se ve acojonante Se ve espectacular Es acojonante, tío Es acojonante O sea, no hay putas palabras Es increíble Que barbaridad Que barbaridad Y estoy jugando a 30, tío Y se ve super fluido O sea, yo no sé lo que hace esta gente Los de Pliegaron a los 30 FPS Es que me parece una barbaridad No parecen 30 FPS No sé cómo cojones lo hacen No me lo explico En serio Es acojonante Es acojonante La tormenta de arena He puesto un hit de esto De este momento He puesto un hit Me ha hecho gracia Lo he visto en Lo he visto en Reddit Y me ha hecho gracia Qué pasada, tío Qué puta salvajada Qué puta salvajada Qué pasada Uh, ahora el 4x4 Esto es para presentarte Distintos tipos de Terrenos, ¿no? Terrenos en la selva La selva Vosotros imaginaos O sea, como un ser Dios, de verdad Esta gente ¿Qué cojones va a hacer? Esta gente ¿Qué cojones va a hacer Con el fable, tío? ¿Qué cojones va a hacer? De hacer esto, tío Qué barbaridad Qué barbaridad ¿Cómo se ve esto, tío? Qué barbaridad Qué barbaridad Qué barbaridad Qué barbaridad Increíble La vegetación Es impresionante Cómo se ve la vegetación Cómo se ve todo, tío La distancia de dibujado Es acojonante, tío Es acojonante Es acojonante La distancia de La distancia de dibujado Es brutal Qué mexicanos más raros No me hablan Me hablan en inglés Todo el rato En vez de en español Que estamos en Era de Redemption 2 Ya, ya Si lo sé Si sé que Son Son españoles Al estilo Al estilo americano Como ellos quieran El juego Tiene lugar en México Pero hablan todo el rato En inglés Ya, ya Qué pasada, tío Espectacular Autopista Al horizonte Baja California Ah, otra vez el coche Este Tras el Ah, no Ahora el blanco Ahora somos el blanco ¿No? Y los sonidos Y los sonidos Y los sonidos Tío, cómo se oyen Es espectacular Es espectacular Es espectacular, tío Es acojorante Ah, o sea Que tengo que ir Por la puta carretera Pero esto ¿Qué es? ¿Esto qué es, tío? Que tengo que ir Por la carretera Y los otros Están por ahí Libres Yo quiero también ser libre Me están oprimiendo También a mí Joder, cómo se ve esto Qué barbaridad Qué pasada Es acojorante Y la sensación de velocidad Es acojonante Y voy a 30 O sea Y voy a Quiero decir A 30 Y tengo A 30 FPS Joder Está muy guapa La sensación de velocidad Se ve espectacular, tío En serio O sea Es acojonante Esta gente O sea Lo que Lo de Playgauss Una cosa que me sorprende Es Piensas que Piensas que nunca pueden Sorprenderte más Y siempre te sorprende Bruta Bruta Increíble Es acojonante, tío A ver cómo hacen Exactamente A ver qué Qué cojones Hacen con Fable, tío Qué cojones Hacen con Fable Y con Y con Real Engine 4 Con un motor Que ellos no Con el que no están Acostumbrados a trabajar Ellos están acostumbrados A trabajar con este Que es el suyo Es el Forza Tech Bueno, el suyo El de Forza Y el de El de Brigaon Games Ya lo entendéis Este tío Es bastante feo No sé No sé quién cojones Elegir, la verdad Son todos feos En serio No puede hacer A gente guapa La más esta Es esta Esta tampoco está mal Pero el pelo no me gusta Ah, bueno El pelo puedo cambiarlo Es verdad El pelo puedo cambiarlo Imagínate el Forza Motorsport El Motorsport A ver cómo cojones Es la verdad Porque Sinceramente Lo que vimos Lo que vimos Con la presentación No sé No No se ve mucho Mucho más lejos De lo que hemos visto Esto O sea, mucho mejor De lo que hemos visto aquí Y debería de verse Mucho mejor Debería de verse Mucho, mucho mejor Por Por motivos obvios Se me da igual Se me da igual Si es que tampoco Quiero perder mucho tiempo En En la personalización De esto Azul ¿Salimos de una Manifestación Feminista? O como lo hacemos O lo hacemos normal Una persona normal Jalo de repente Esto es jalo De repente Podemos ponerle Unos Voy a ponerle Un brazo Un brazo de Un brazo de metal Los dos brazos metálicos Los dos brazos Se me pueden poner Varias Varias cosas Voy a ponerme El derecho Venga El derecho Este Vaya Ella Soy una mujer Le voy a poner Voz de mujer Imagino que estás Informado Perdona Segundo Dijafondi Este trabaja En un conjunto De motorsport Y tuve un 10 Para los coches Ahora sí Me han puesto Ganas de motorsport A ver qué tal Pero me defino Más físicas Jugos de carreras Potentes Digamos Son coches De motorsport Llegados Al orizón Imagino que están Informado A ver con qué A ver con qué Innovan Con el nuevo motorsport Porque innovaron Con el tema Del augaplani No sé en cuál fue Creo que hemos tirado En el 6 El augaplani A ver cómo A ver qué Qué se les ocurre Para añadir A ver A ver A ver A ver A ver qué hacen Por curiosidad Tampoco es que a mí Me poseen Ya sabéis que a mí Los juegos de coches No me Pero es por Por curiosidad Expediciones Yo voy a coordinar Los logísticos Que se les ocurre Primita Ven Es que he visto He visto algunas imágenes Es que te digo de verdad A veces confunde Si son reales o no En serio La eliminación Es bestial La eliminación Es acojonante La eliminación De los horizontes Es acojonante En serio Ah Elegimos Elegimos Este o este Buah Este mora mucho Tío El Toyota Este Y este Que no sé La marca que es O sea La conozco La conozco Pero no No me sé Como se llama Este Voy a elegir este Este es Este es Jeff Rovet Este se lo pone arriba Es verdad Lo pone arriba Lo pone arriba Es verdad Voy a cogerme este Voy a cogerme este Está guapísimo Es que se ve Tío Los modelados Son impresionantes Impresionantes Los modelados De los coches Son impresionantes Chaval Es acojonante Hostia Que no me ponemos Tío Me cabe el mío Y Filip Es la cantidad De NPCs Que hay por las calles En un juego De coches Ah No cabo No cabo No cabo No cabo No Sí Sí Cabe Esto es Un tercer Algo Esto El verde Voy a dejarlo en blanco Así que es muy vacío Voy a poner esto No sé qué significa esto No sé qué significa eso Pero En serio Se ve impresionante Se ve impresionante ¿Víctor? ¿Es coincidencia? ¿Es coincidencia? ¿Por qué cojones dice Víctor? ¿Es coincidencia? ¿Es coincidencia? ¿Por qué dice Víctor? ¿Y por qué cojones me llama Víctor? ¿Cómo sabe que me llamo Víctor? ¿Qué tipo de magia es esa? Ah, vale Entonces es coincidencia Joder Ah, perdona Hostia Gracias por el aviso Legend Muy buenas Gracias por el aviso Se me ha olvidado Gracias por el aviso Ah, vale Vale Hostia Pues me cago en la puta Me he quedado flipando Me ha llamado como me llamo Y digo Hostias Sí, claro En mi cuenta de Microsoft Me llamo O sea, lo que es En mi cuenta de Microsoft Tengo mi nombre, claro Aparte del garment tag Pues tengo mi nombre Claro Joder Me he quedado flipando Víctor Ok Víctor Ay, Dios Entonces coge mi nombre Y soy una mujer Soy una mujer O sea Soy una mujer con nombre de tío Bueno, eso está muy bien Eso ahora está bien visto, ¿no? Pues ya está Luego me cambio Luego me cambio Se ve impresionante Es acojonante ¿Cómo se ve esto, tío? Mirad cómo se ve, tío Qué barbaridad Qué barbaridad Qué barbaridad Qué barbaridad Cómo se ve Qué barbaridad Qué barbaridad ¿Vale? ¿Vale? Oye, me cago en tío Es que no sabe conducir Es lo que pasa O sea Y el sonido Joder El sonido es acojonante Supongo que puede cambiarme En algún En cualquier sitio ¿Puedo cambiarme en cualquier sitio? O Tengo que ir a algún sitio En concreto Modo foto Modo dron En casa, creo Ok, ok Una cosa que, por ejemplo Ya no usan para vender Y es algo importante Es el tema de los derivatares El tema de los derivatares Es importante Sin embargo Ya no lo usan para venderse Y es algo que Está guapísimo Wow Es que, tío Estoy jugando a 30 FPS Y en serio Se ve Se ve súper Súper fluido Tío Es acojonante En serio Supermercado o buen precio Buen nombre, la verdad Mira por las ventanas De las casas A ver ¿Cómo puedo poner Modo foto? ¿Cómo era para...? Aquí está Vale Ah, se ve Se ve interior Tiene interior Bueno, esto Parece más bien Son 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 imágenes No parece Trimensional Son imágenes Al menos En esta casa Es una imagen O al menos Me lo parece a mí Qué barbaridad Cómo se ve, tío Joder ¿Puedo arreglar el coche? Ah, eh Reiniciaré daños Aquí está Joder Qué guapo, tío O sea Quien le molen los coches El que sea La gente apasionada De los coches O sea Este juego De verdad O sea Tiene que serle algo Espectacular, eh O sea Sin putas palabras En serio ¿Cómo se ve, chaval? Qué barbaridad ¿Cómo se ve? A ver Aquí hay otra casa, ¿no? Mira Esta Mira, esta es igual Esta, por ejemplo Es la misma casa, ¿no ves? Esta es igual Que la anterior Es igual Es igual Que la anterior Mira, aquí hay gente La iluminación La iluminación, en serio La iluminación es bestial La iluminación es una salvajada La iluminación es una salvajada Pues yo esto no lo he jugado a 60 PS, eh A ver Voy a hacer este evento Y voy a una Y voy a una ciudad No sé dónde estará No sé dónde habrá alguna ciudad A ver A ver Uf Es que se ve muy bien, tío Y se mueve Y va muy fluido Que en 60 ya sería la hostia, ¿no? Pero Hay mucha diferencia Entre 30 y 60 A nivel gráfico Se nota mucho A ver Ah, aquí están un coche concreto Al fin lo de lo imposible Vale, aquí nos dan un coche concreto Esto es de la de ganar Al Ganar al Ganar a A la nave, ¿no? A el avión A ver Configuración ¿Es en vídeo? A ver El problema es que Si lo pruebo a 60 Ya después volver a 30 Me va a ser complicado Siempre pasa eso Y reiniciar más Ah Algunos Algunos hace falta Traes chicles Es que se te ve un paquetote Digo buenas tardes Pues porque no me lo ves Si no Fliparías Hay que reiniciar Para que se apliquen Los 60 FPS Buenas, por cierto Gagoya Hay que reiniciar Para que se apliquen Si reinicio ahora mismo Aparezco después Aquí Bueno Reinicio ya Venga va A ver si Supongo que apareceremos aquí Apareceremos en esta misión Supongo Has dicho eso A mi me ha venido a la cabeza El meme este El meme este que sale El meme que sale una tía Y al lado un tío Y sale la tía sujetando el paquete Y si no vas Si claro Si no vas Si no vas Que remedio Si no Mis coches Vale Y como sigo yo Porque aquí ahora mismo Estoy un poco perdido Para atrás Muchas gracias por seguirme Caguy Hostia 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 Va muy suave Tío Va muy muy suave Esto ya Esto es Impresionante Hostias Wow Uff 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 Hostia Se nota mucho Y así claro A primera vista No parece No parece que haya mucha diferencia Gráficamente Habrá diferencias Por supuesto Pero así a primera vista Uff Hostias Que barbaridad Hostia Es que se ve muy suave Se nota el pop-in Ahí se se nota El pop-in Es menos Joder Va Fluido Lo siguiente Es acojonante En serio O sea Impresionante 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 Uff Que barbaridad Hay que ganarle ¿No? Que guapo Tío Una cosa con lo que sorprenden siempre Esta gente Aparte de Lo consiguen visualmente Los de Playgrounds Es a nivel Visual O sea Como Las localizaciones Son súper distintas Un juego de otro Qué guapo Tío Este se maneja Muchísimo mejor que el otro Se maneja bastante mejor Que el otro La distancia de dibujado No está nada mal Tampoco aquí Pareadas en FPS La distancia de dibujado También es Muy muy buena Sí Es un juego de mundo abierto Y es un juego de mundo abierto Tío El Red Redemption Va a 30 Por cierto El Redemption Fue a 30 Uh A atropellarlos A las motos A por las motos A atropellarlas A atropellarlas A la moto Superstar Driver Versus Bear Devil Biker ¿Quién tienes? Ah Uy Perdona Oh mira Se ha Se ha chocado La moto Con la forola ¿Me parezco yo? Eh ¿Qué acabo de ver? O sea ¿Ha salido volando también Una maceta o algo? ¿Qué guapo es todo? Mirad esto tío Qué guapo Mira cómo se ve Qué pasada Qué pasada la torre esta Qué guapo Qué guapo No sé Como me repito Pero Qué guapo Qué guapo Es que está hecho Para que no Está hecho Para que no alcances Para que no alcances Las motos Está hecho Para eso Las motos Automáticamente Frenan Y aceleran Según lo cerca Para que estés Qué guapo Míralo Mira eso Mira eso Mira cómo se ve Mira cómo se ve Mira eso Cómo se ve Qué barbaridad Qué guapo Pues no está mal Para tener gráficos De 360 No está nada mal Lo que es flipante Son los ambientes De este También es verdad Que ya en el de Australia En el de Australia En el de Australia Ya eran acojonantes Los entornos así Selváticos Ya eran bestiales Aquí simplemente Lo han mejorado Qué cojones Vamos a Recto Que ya subís Por las Por la Por la carretera Tío Esto es Ni que fuese Motor Sport Aquí recto Y ya está Este no se atraviesa ¿Verdad? Vale, por favor Decía igual 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 saltaba Pero no Es que Si juegas a Horizon Ibas por la carretera Vamos Es para matarte Es para matarte A meterse al campo Otra vez Tune left No Tune recto Y la de objetos Ojo No solo de mundo abierto Sino con Con todos los objetos Que hay Y con físicas Ojo Que no es un mundo abierto Que no tenga Que caezca de De física Ni nada No, no Si Si Eso si Lo sé Tune right Tune right Porque cuando Cuando tu recorres Las carreteras Te callas Joder Cuando tu pasas Por las carreteras Pues se iluminan Y entonces Hay un logro Pues de Completar Se iluminan Y hay gente Que se las ha recorrido Todas Es acojonante Tío De verdad No puedo ampliar Más Es esto Todo el mapa O hay más mapa O hay más Hay gente Que folla poco Esto Es todo el mapa O hay más Si solo es esto Entonces no es tan grande Entonces No es tan grande A ver Que hacemos Esto Esto era la casa Un coche nuevo Se ha añadido a tu garaje El Hunigal Vale Esto es casa Esto es tu casa ¿Verdad? ¿Esta es tu casa? Ah Vale, sí Vale, sí Vale, vale Y esto vas Vale Desbloquear todo No puedes comprarlo todo Ah Esta es tu casa ¿No? Claxones Claxones Que por cierto Hay algunos guapísimos Hay algunos muy guapos Ve el otro día Y hay algunos guapísimos Estas tonterías Están guapísimas A ver ¿Puedo escucharlo? Dios Un modem de 56k's Tío Patito de goma Sirena Llamada Despera Windows 6 Estas son las que escuché esto Pero el mejor Pero el mejor No sé dónde está Era de Doom Le quedaba muy bien El de Doom ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Era musical? ¿Era musical? La Buera Cha Mira Te manejalo Pero el que más mola es este Le queda de puta madre Queda guapísimo el de Doom Aquí está guapísimo el de Doom Está guapísimo ¿Dónde puedo cambiar al mío? Persona y personaje ¿Cuál es el de? ¿Cómo era el de? No me sale No me sale el sonido Era Batman Este es el S Oye Pues estaría guapo Que pusiera en un coche Con la skin de Batman O sea Un coche El Batmóvil Estaría guapo Que pusiese El Batmóvil ¿Cuánto tenemos? 31.000 Mascarillas ¿Pero estamos locos o qué? Conjunto No podemos vestirlo entero Aquí está Vamos a ver Hay que ponerse tío Hay que ponerse tío Este tío Es muy feo ¿Sabéis a quién me recuerda? Este Este me recuerda a Alan El de dos hombres y medio Parece él Yo creo que el que hay aquí Este es el más normal Y este Pelo Esto sería Si llevo este peinado Sería Apropiación cultural ¿No? Porque este peinado No pueden llevarlo los blancos ¿Qué es? ¿Hay otro peinado que sea así guapo o no? Ya está, ¿no? Se queda cogido el que he cogido, ¿verdad? Bueno, ¿alguna prueba sí que sea distinta? ¿Alguna prueba que sea chula? A ver. Es que va impresionante también. Es que a 60 FPS, hostias. Joder, va mega super... Va mega fluid esto, ¿eh? Qué locurote. Qué locurote. Qué locurote. Qué locura. Tierra próspera. Teotihuacán. Coge una de las amarillas. ¿Esta, por ejemplo? ¿Te refieres a estas? Esta parece que conducimos un coche. Nos van a poner un escarabajo. Oye, ¿no se callan? No se callan, o sea... No me molesta que hablen de vez en cuando, pero de vez en cuando. No me estén dando la chapa todo el puto rato. Es que se ve muy nítido también. Se ve súper nítido. Bocho. ¿Esto qué es? Ayuda a Alejandra a encontrar un coche antiguo. Encontrarlo en ocho minutos y veinte segundos, tres estrellas. Me encuentro en bocho. Qué podio ir recto, ¿no? Se ve muy, muy bien. Se ve... Se ve... Joder. Se ve... Joder. Es un estudio impresionante, tío. Este juego tiene que ser... Tras todo el... Ah, mira. Este abo no se cae. Su puta madre. Tío, ya... Como mínimo tiene que ser nominado, tío. Sinceramente. Es que... Con el grandísimo historial que lleva Playground Games, con todos los Horizons, tío. Que ni siquiera está nominado. Horizon nunca, tío. Es... Joder, tío. Es que... Es muy injusto, tío. Ni siquiera nominado. Joder. Tremendas vergas. Sí, sí, por el historial. Ya solo por el historial. Ya eso lo merece. No. Déjame... A la puerta. ¿Está aquí? Es realmente aquí. Es Bumblebee. Es Bumblebee. ¿En serio? ¿En serio? Tremendas de gas, plenty of oil, llantas, o eléctrico. Oh, this is gonna be hard, even for me. It's a beetle. Becca's first go. You know? I wouldn't be surprised. Sí, sí, esto es totalmente de recadero esto. Esto es 100% recadero. O sea... 100%. Qué guapo, tío. Voy recto también, ¿no? Así. Así no... Lo típico, ¿no? Lo típico que veis camiones por la calle llevando los coches rotos y ser tan cuestas. Lo típico. Aquí Murcia pasa todos los días. Todos los días. No es solo un carro. Es un estilo de vida. Lo típico que veis camiones por la calle. Parque el truco aquí. Voy a cuidar del resto. ¿Qué te dije? Findar los coches perdidos no es magia. Necesita buena suerte, trabajo duro y a veces un dron. Uy, mi amigo. El trabajo duro está simplemente empezando. Te llamo pronto. Joder, vamos a ver. Un minuto cincuenta. ¿Y qué tiempo te dan para traer... Para tres estrellas te dan cuántos minutos? Ocho minutos. ¿Qué cojones tienes que hacer para tardar ocho minutos? O sea, tienes... ¿Te da tiempo a hacer la comida? ¿Follar dos veces? O sea, ¿qué cojones tienes que hacer para no conseguir las tres estrellas? ¿Qué coño, tío? Ocho putos minutos. Hay un montón de nuevos eventos. Así que es hora de salir y mostrarnos lo que una superstar puede hacer. Todo lo que haces te ganará accolades. Piense de que hay muchas desafíos. Será más difícil otras misiones. Pero esta misión ya, vamos, para fallar esta cena. ¿Qué hacemos primero? Circuito de tierra por la ciudad. Hacemos esta que está aquí al lado. Hacemos esta que está aquí al lado. Por ejemplo. Es que... ¿Y lo que mueran los coches? Joder. ¿Y lo que mueran los coches? Joder. Sagitario. Un coche nuevo se ha añadido al garaje. La mollina huracán. Dios, el huracán. Dios. Hostia, el Maglaren Senna. Hostia, qué guapo. Este es nuestro. ¿Por qué lo tengo? Me voy a comer todos los árboles. Con este coche me como todos los árboles. Por jugar cuatro. Ah. Si juegas a todos los horizon, te dan los coches de cada juego, supongo, ¿no? Igual. Es brutal, ¿eh? Este coche también es brutal. Este coche. Oye. Oye, todos tienen el mismo que yo. Oye, 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 oye. Porque me han copiado todo el mundo. Hostia, qué guapo este Lamborghini. Uf, cómo se va el coche. Me cago en la mano que tiene parida. Se me va totalmente, tío. Se me va totalmente. Uf. Me quieres dejar de girar, tío. Sí, por el agarre. Sí, lo voy a tener que repetir otra vez. Mira, cómo va. Ah. ¿Se ha que ganar? ¿Se ha que ganar? Me voy a tener que repetir. Joder, es que resbala esto. Joder, cómo resbala, tío. ¿Te quieres dejar de girar, imbécil? Joder. Es más arcade, pero vamos. Quien diga que este es arcade, vamos. Comparado con mi fue de speed. No tiene nada que ver, tío. Pero nada. No lo sé. No he tocado nada. Si están aquí... No he tocado nada. Lo he dejado como estaba. Bueno, he quitado, he quitado los... He quitado los... Las flechas. Las flechas. Es lo único que he quitado. Voy a elegir. ¿Puedo reiniciar? Oye, basta. ¿Puedo reiniciar evento? Si doy a reiniciar evento, me da elegir otra vez el coche. ¿Tunear coche? No, tunear coche no. No puedo elegir coche otra vez, ¿verdad? Tengo que salir. Abandonar carrera. Ah, te dejan en el coche que... Vale. Este es Horizon Solo. Estás en contra de los drivers a la vez que los drivers de alrededor del festival. Si eso es lo que prefieras... A este. Es lo que decía. Pienso que el tema de los drivatares es algo que deberían de seguir vendiendo. Mucha gente sigue sin conocerlos. Y es algo... Un punto muy a favor de los juegos, tío. Que el coche, que según lo que juegues, el coche vaya cogiendo como tu estilo de juego. Y eso ya se quede ahí. Al juego le da una vida eterna. O sea, si quien... El jugador que juega dentro de 8 años o 10 años a Horizon. Y va a seguir encontrándose con gente. Perdona, 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 perdona ¡Suscríbete! 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 Perdona Perdón por la ropa Por las macetas Por Dios En Forza 7 Laia te refieres a los tribatares O laia propia Laia Del juego También es verdad que hay mucha gente El tema es que Supongo que hay mucha gente que jugará en plan En plan ilegal En plan cerda Yo mi forma de jugar es Es cerda Es un poco chocarme Tampoco en plan kamikaze Pero Pero soy de ir un poco rápido Hacia las curvas Y entonces aprovecharme del resto de los coches Para avanzar Pero bueno Eso supongo que ya también es el sistema También se irá calificando Las propias formas de jugar Irán Irán filtrándose Irán calificando La gente que se acerda La gente que se acerda Las pondrán con las Con los que juegan igual O Supongo No sé Joder Hostia Que le pasa a esta curva Que guapo Que bien se controla Ser motor de sport Supongo que será más acentuado Por eso Precisamente por eso Al ser en En circuitos Al ser en circuitos Pues entonces Corre la acción Robleta 40.000 puntos Eso es mucho ¿Esa música que tengo puesta Es del juego? Si es del juego A ver Qué dura cosa hay por aquí Algo que no hayamos hecho Esto Esto no lo hemos hecho Vamos a hacer el verde Bueno Este está más cerca Este juego Te pones ahí Ahí Por Por todo el mapa Y Pueden hacerse unas fotos Impresionantes Solo que la peña Va a hacer unas fotazas Impresionantes Bueno Ya las ha hecho Pero Aún mejores Mira cómo se ve El bosque Tío Este es el puto bosque Tío Toma Hostia Quedar con amigos ¿Esto qué es? Este es de correntilla O sea Supongo que será el mejor También el húligan El húligan este Supongo ¿No? Este o este Y me gusta este El coche Ya Pero qué coche ¿A qué te refieres con el coche? Ah Ya te recomiendo el coche Ah vale El recomendado ¿No? Ah vale 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 Hostia ¿Cómo se verá Un juego nativo ¿Cómo se verá Un juego nativo De serie este? ¿Cómo se verá Un Un Hellblade 2? Porque en Hellblade 2 Yo pienso que va a ser Lo top Eso va a ser Va a ser La hostia Ejemplitos Aparte Va a ayudarle mucho El entorno oscuro Que tiene Porque va a tener Si sigue la estela Del uno Otra vez En serio Va a tener Va a tener Va a tener Una tonalidad oscura Y Joder Que guay Ay Hostia Ha 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 Se pasa Se pasa por reírme Vale Hay que Hay que frenar Bastante Hay que frenar Bastante Vale Que guapo Así Aquí hay que frenar Así Oh no 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 Es el de ahora 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 hay que frenar Ahora hay que frenar mucho Porque si no aquí Nos vamos Aquí Ahora Ahora de puta madre Ahora sí Ahora sí Y ahora me como Aquí Este año Nos vamos a quedar Flipando Con Con Hellblade O sea Este año Me refiero ya Al año que viene Quiero decir Con Hellblade Y Motorsport O sea El Motorsport Gráficamente Tiene que ser algo También Que se te caigan Los huevos al suelo Y como se nota Cuando pasas al asfalto Como se nota El control Como se nota Si no me equivoco Hace poco Que leí Que el mapeado Es 1-1 Islandia O algo así A ver que hacen A ver que hacen Sinceramente Lo que hicieron con el 1 Fue bestia En lo que es a nivel gráfico A nivel gráfico Lo que hicieron con el 1 Siendo un desarrollo Totalmente indie Hicieron un grandísimo trabajo A nivel visual A ver que hacen con el 2 Ya con Formando parte de micro Y ya digamos Y ya digamos Un triple A Vamos Yo creo que Hellblinton se puede catalogar Sin duda Con un triple A O sea A ver que cojones Hacen Vale Otra nueva Sería La azul Creo que azul ¿Azul le hemos hecho alguna? Creo que no ¿Verdad? Azul Yo creo que El juego más top Que vamos a ver A lo largo del próximo año Bueno A no ser que se muestre Algo de Perfect Dark O Yo que sé Fable y tal El más top Va a ser Hasta el final Dale duro A ver Tío Dios Esto si vas con un puto deportivo ¿Cómo es el salto? Tío Si vas con un deportivo Buah Tiene que ser acojonante Con un Con un deportivo Ojo eh Ojo al Ojo a la física y al agua Ojo eh Ojo eh Ostias Se debería mover más Lo que es El La onda Pero El primer movimiento Es brutal Tío Está guapísimo Muy muy guapo Muy guapo Yo quise sacarme Las tres estrellas Y el McLaren No me da Dice 550 metros Creo Y un colega 700 Tío El McLaren Sena Entonces Hay cosas más rápidas Que McLaren Sena Supongo que sí Supongo que sí Si no da Con Con el McLaren Sena Supongo que sí Hago esto Y vuelvo Hago esto y vuelvo Nos cambiamos al McLaren Sena Y Y intentamos Bueno intentamos Saltamos Porque si McLaren Sena no da No da Ah coño Porque Ah vale He seleccionado mal He seleccionado mal Lo que sea ¿Tunear o te refieres Mejorarlo? O sea Que se puede mejorar ¿No? O tunear o te refieres A A que puedes ponerle Venimos Hala Madre mía Hemos jodido la luz Al pueblo Hala Es que es divertido Es divertido Ir por ahí Viendo el escenario Es divertido Recomendado 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 Hostia Recomienda también Los deportivos estos Pero es que claro El problema de estos coches Es que tienen tracción trasera Oh espérate El Lamborghini Tiene tracción Cuatro ruedas Voy a probar El Lamborghini Voy a probar este De 2014 Voy a probar el Lamborghini Ese asfalto Entonces En asfalto Se agarra mucho mejor El Lamborghini Que me mola Mucho Creo que se llama El veneno Todos los Lamborghini Son la polla Pero el Lamborghini Veneno Está guapísimo Parece un transformer Directamente Directamente Parece un transformer Que bien se ve En serio Es lo nítido Que se ve Es lo bien Que se ve Y lo nítido Que se ve Es todo Es todo He esperado mucho Ahí Intento jugar De la forma menos Sucia posible Dentro de mis posibilidades Pero Pero joder Ambito que antes Era mucho más cerdo Cuando era más Cuando era pequeño Era mucho más cerdo Oye ¿Quiereis parar de correr? Cabrón Es que no os adelanto Vale Gracias O sea Que ya vale ¿No? O sea Que si no No gano Ahí está Muy bien Ah Como antes Mal ahí Madre mía Que bueno soy ¿No? Increíble Este juego es muy fácil ¿Esto qué es? Es el Es el El Dassault III De los Forza Horizon Ok No, no Estoy bien así Estoy bien así Estoy bien así Estoy bien así Tenía que frear un poco más Madre mía Lambo Gallardo ¿Qué Lamborghini es ese tío? Lambi Lambo Gallardo Ah sí Vamos a la pista Y nos vamos a poner El Marlaren Senna A ver a cuántos kilómetros Por hora llegamos A ver Volvemos Mirad lo bien que se ve El puto asfalto Mirad lo bien que se ve El puto asfalto A ver ¿Dónde está la pista? Era esto ¿No? Vamos para acá Gracias Es esto Es esto Es esto ¿No? Vale, vale Uy No puedo hacer nada ¿Sería mal que ha pillado o qué? Ah no Qué susto No me dice acaso La pista será esto ¿No? Todo esto Todo esto ¿Verdad? Sí, vale Vamos para acá Y pillamos caer Puedo cambiarme donde sea el coche ¿Verdad? Ahora mismo Puedo cambiarme aquí el coche Coches Cambiar de coche Sí Y el más rápido es este ¿No? De los que tengo es este Subir al coche Dios Rapidísimo He cambiado el coche Joder Eso por lo menos en el En la Xbox One Vamos, te da tiempo a tener dos hijos ¿Por qué es seguro de hacerlo? Mirad Qué bonito Uy Ahí apareció Qué guay Hostia Que me caigo Tirarte ahora A ver Ya estamos aquí Ya estamos aquí 500 500 Oye Se va a romper el coche A ver Hasta el final A ver Dios Y la sensación de velocidad Dios Acrojonante 300 kilómetros Hostia No coge tope No coge tope Uy 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 Vamos aquí A ver Es que Como se mueve mucho el coche Oye Oye Amigo Este es un Fast travel Ssshhh Ssshh 330, 340. ¡Guau! 330. 530, que diga. ¡Joder! Y aquí uno, ¡700! ¡700 metros! ¡Dios! Entonces se saltó el río. Entonces se saltó el río. Se hizo 700 metros, se saltó el puto río. ¡Hostia! Un cohete, vamos. Un puto cohete. ¡Joder! ¡Joder! Puesto a completar... ¡Joder! Completar todo el mapa, tío. Me da hasta... Me da hasta... Hasta miedo imaginarme de completar esto. Igual el Porsche eléctrico. ¿Tanto corre el Porsche eléctrico? A ver... Es esta. Vamos a hacer... Estas dos, ¿no? Bueno, estas dos. O esta. Camino desértico. ¿Puedo teletransportarme aquí, por ejemplo, y estoy más cerca? No. No puedo teletransportarme a ningún sitio. Va muy, muy fluido. A 60 FPS. Se ve muy, muy, muy bien. Lo que no estamos haciendo aquí, por eso... Dónde lo que no estamos haciendo. ¡Esto es la posibilidad de visualizar! ¡Fuera! ¡Sí! ¡No, no! Ok, que vaya bien Gracias por pasarte De estos va Cactus Y te dan puntos por todo Por saltar, por derrapar Por Por romper árboles Por Por romper Cactus Te dan puntos por todo Es una cosa que Es por lo que se hace tan bien Es parte por lo que se hace tan divertido Porque estás todo el rato consiguiendo cosas Con lo cual no sientes que estás perdiendo el tiempo Y eso está muy bien pensado Está muy bien pensado Está hecho con toda la intención, por supuesto Recomendado, legendario No, recomendado Recomendado este Está todo muy bien pensado Lo tienen todo muy bien pensado También te dan puntos por pasar cerca de los coches De los coches que te encuentras Pasar rápido Por enlazar Por enlazar Ese tipo de movimientos Se van multiplicando Está muy bien Está muy bien pensado Y este coche Se controla De putísima madre En serio Se controla bestiar este Ford Es acojonante Como se controla Perdón, 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 perdón Fue de la cerda Fue de la cerda Fue de la cerda Mira, estos tres tienen el mismo que nosotros Putos He frenado demasiado ahí He frenado tontamente ahí Ahí no hacía ni falta frenadas Bien Limpito Son cuantos Ah, vale Es progreso No son vueltas Es progreso Uf, tenía que haber frenado un más, eh Tenía que haber frenado un pelín más Bien, perfecto De puta madre Perfecto Es que lo primero que he hecho Es quitarme las flechas No me gustan las flechas No me gustan las flechas Quiero aprender yo Directamente Eh Ir pidiendo yo el punto Al frenado Al aceleración Y todo esto No me gusta lo de las flechas Que los tenemos en el culo Que los tenemos en el culo En serio No deja de asombrarme lo bien que soy En serio Se ve espectacular Se ve espectacular Espérate, supongo La música que tenemos Hey Victor Hey Victor Hey Victor Espérate Espérate, guapa A ver Configuración Sonido No tiene algo Obten 200 puntos De galardón Claxones Micrófono Encendido No apagado Modo de transmisión No Ah Esto es Esto es lo que estaba pensando Porque claro La música que tiene Tiene copyright La música que usa Forza Horizon Claro Este Pones el modo El modo de transmisión Para que no lo Para que no Para que no haya problemas Con el copyright Me importa tus cojones Me da igual Paso de escuchar Yo quiero Escuchar la música Que tiene el juego La buena música A ver ¿Dónde vamos? ¿Qué más hacemos? ¿Hacemos este? ¿O este que estamos aquí? Circuito México De Horizon Principiante Profesional Hacemos este ¿No? Que estamos al lado Turn right Turn around Vaya joder Un mulo Que no podemos derribar Un mulo Un mulo Un mulo Un mulo Un mulo Por aquí Atrás Ah No quería Mierda Quería hacerlo Espérate Ah A ver No Me he equivocado A ver Dios El Wow El efecto que tiene puesto ahí Que bestia Ah Son de los dos iguales Si son reps No Paso Dos cojas iguales No Dos cojas iguales No Recomendado 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 Vamos a usar ahora Vamos a usar Primero voy a Voy a orinar Si no nos importa Y No sé cuál coger No sé cuál coger Es que los de tracción Con cada las cuatro ruedas Se manejan Impresionante O sea Los que tienen tracción Con las cuatro ruedas Es acogonante En serio O sea El control es De otro mundo ¿Eh? Gracias. 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 Estás pensando, los números estos, los números de las etiquetas de A766, S1, 829 y tal, esas calificaciones son reales. ¿Son reales? O sea, ¿se usan en la vida real para calificar los distintos tipos de coches? ¿O es algo que se usa en Forza, simplemente en Horizon? No tengo ni idea, no tengo ni puta idea. No me extrañaría que fuesen reales, ¿no? Para distinguir las distintas categorías y tal, pero no tengo ni idea si es algo que se usa real o solo en el Forza. Comprar coches, a ver. Tenemos 107.000. Corvete Stingra. Este es el que tenemos. Sí, sí, este es el que tenemos. Este, Camaro. Creo que este. Uno de estos, no sé, creo que este. Creo que este es del estilo de la película de Transformers, este. El de 2015 creo que es del estilo. Tiene que ser la versión renovada de la película de Transformers. El que es el Chevrolet, el Chevrolet, el Chevrolet, que es Bumblebee. Es este, creo. Este Ferrari es la polla. Este Ferrari es guapísimo. Estos tres. Estos desde aquí son guapísimos. Y el Enzo Ferrari, hostia, el Enzo Ferrari. Brutal. El Enzo Ferrari. De este, de Sberlineta, tengo un coche. Tengo un cochecito. Bueno. El Forge de qué puta pasada de coche, tío. Me flipa el coche. Este coche me flipa. Brutal. Madre mía. Estos qué feos son. Jaguar. Oh, Lamborghini. Este. Dios. Este creo que es. No, este no es el Lamborghini Veneno. No está el Lamborghini Veneno. O es este. Creo que es este. Creo que este es el Lamborghini Veneno. Este. Creo. Creo que es este. Este es el Lamborghini Veneno. Este es el Lamborghini Veneno. Y este, ¿cómo se llamaba? Lamborghini. Este se llamaba de otra forma. ¿Cómo se llamaba este Lamborghini? Centenario. Lo pone ahí. Sí, sí. Centenario. Centenario. Los McLaren. Los McLaren. Aquí no está el McLaren P1. Que el McLaren P1 fue la portada de Forza. El McLaren P1 fue la portada de Forza Motorsport 5. Si mal no recuerdo. No está. Bueno, pues siéntate, no está aquí. Claro, no está en lo recomendado. Se estará en otra categoría. Se estará en otra categoría, supongo. Vale, porque aquí se limitan a dar recomendados para esta prueba en concreto. ¿Qué es lo que se llama Nissan? La marca Nissan. El coche es más raro este, ¿eh? Qué raro este. Tiene un coche parecido. Tiene un coche parecido a este. O sea. Un cochecito pequeño en un coche de verdad. Porsche. La versión de... ¿Este? La versión de 2016, ¿no? O 2017 fue la que usaron para motos de Sport 6, ¿no? O fue el 7. Fue el 7, creo. Creo que fue la versión esta. La versión... Fue el 911 GT, pero de la versión 2017, ¿no? O 2018 para el... Para el... Para el... Para el forza motos de Sport 7. Creo. Es que es acojonante. En serio. O sea, puedo entender... Puedo estar de acuerdo con el... El tema este de... Se merece el GOTY. Se merece el GOTY. Para mí, yo pienso que... Los hay... Que lo... Lo pueden... Lo pueden merecer más. Lo pueden merecer más por... Joder. Por... Por... Por X motivos, pero joder. Es que... Por la trayectoria que tiene esta gente... Como mínimo es... Como mínimo es... 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 Como mínimo es... Candidato como mínimo nominado. No... Como mínimo nominado ya. Con la trayectoria que tiene Playgrounds... Se la... Se ha sacado el apoyo cada vez que ha sacado un Forza Horizon. O sea, cada vez. Desde... Desde el 1. Desde que he estado trabajando con Forza... O sea... Que por cierto... Horizon... Playground Games está formado por gente... A ver... Playground Games está formado por gente... Por ex-miembros de... Ex-miembros de Bizarre Creations. Desarrollo... O sea, quienes estaban trabajando antes... En... El Project Gotham... Que se separaron de Microsoft... Y después se fueron a la quiebra. Se separaron en varios grupos... Playgrounds... Y después crearon otro... Otro estudio. Crearon otro estudio... Que no me acuerdo ahora mismo... Que juego hicieron... Que era... Era... ¿Cómo se llamaba? Era un juego también de coches... Que tenían poderes. El coche... O sea, los coches tenían poderes. Y se fueron a la quiebra. Y otros crearon Playground Games... Que acabaron trabajando... Que siguieron... Que siguieron trabajando con Microsoft. De hecho... Forza Horizon 1, 2, 3 y 4... Están lanzados de forma independiente. Eran... Eran un estudio independiente. O sea, eran Second Party. Y los compraron hace un par de años. Un año y medio... Un par de años ya. No sé ahora mismo... No sé ahora mismo... Me estoy confundiendo. Igual el 4 ya... Lo lanzaron... Cuando era... Cuando los compraron. No lo sé. No lo sé seguro. No lo sé. No lo sé. Igual ahí me estoy... Me estoy confundiendo. Es que va muy rápido... Va muy rápido este... Va muy rápido el Lambo, tío. Tengo que... Que renar más. Voy a perder. Estamos en quinta. Estamos en quinta. Ya no me da tiempo a... A superarles. Voy a intentarlo... Pero no me da tiempo. ¿Se oye muy poco el motor? ¿Se oye bien? Porque no sé si se oye muy poco, tío. O sea, no quiero que tampoco se oiga aquí... Pero... Pero si quiero que... Coche, radio... Radio... 30... Diálogo... Voy a dejarlo a... A... 80... Neumáticos, coche, maestro... Vale. No sé si se sigue escuchando muy bajo. ¡Ay, Dios! Otra vez. Dios, de verdad. ¡Qué malo! En serio. ¡Qué mal estoy conduciendo esta partida, eh! ¡Qué mal! ¡En serio! ¡Qué mal! Perdón, 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 perdón. Le toco un pelín, le toco un pelín. Pero no... No ha estado mal, no ha estado mal. Creo que no ha estado mal. No ha estado mal, no ha estado mal. Ahí, por ejemplo, le estoy frenando demasiado. En esa... En esa curva es muy abierta. Puede ser más rápido, sin problema. ¡Pruf! En primera y lo he hecho como el culo, tío. Lo he hecho fatal. Lo he hecho fatal, tío. Mira, al rastas. Mira, al rastas que tenemos por personaje. ¿Qué hacemos ahora? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? A ver. Vale. Eh... ¿Qué hay que hacer? ¿Qué pruebas nos faltan? ¿Nos faltan estas? Estas tres pruebas. De velocidad y cosas así. ¿Nos faltan estas? Venga, hacemos esta. ¿Venga, hacemos esta? Vale. Es simplemente correr, ¿no? ¡Cállate! ¡Coño, déjame! ¡Dos estrellas solo! Esto es inaceptable. Inaceptable. Inaceptable, no, no, 2-2 2-2, espérate ¿Lo intentamos con el Lamborghini o cambiamos de coche? Supongo que con el Lamborghini se podrá, ¿no? 3 estrellas Se tienen que poder por cojones Vamos a intentar Ya ves por seguirme Y Gores ¡Ay, Dios, no! De verdad, tío, ¿por qué tanta puta gente aquí, tío? Me están jodiendo en la prueba de las fotos, tío Muy buenas, ¿qué tal? Joder, me han jodido la foto, tío Hay mucha peña por aquí, ¿eh? Todo bien, todo bien A ver A ver, a ver, a ver A ver si lo conseguimos A ver si lo conseguimos Vamos a cambiar de coche El jogo de bomb Si es bueno Es muy bueno Es muy bueno No sé si me entiende Pero Es muy bueno A ver, vamos a cambiar de coche Vamos a poner El Senna A ver ¡Hijo de puta! A ver Vale A ver si puedo Vamos A tope Con este seguro Que tenemos que conseguirlo Con este seguro No La madre que me parió Como cojones A ver A ver Un momento A ver A ver A ver Si seguimos por aquí Si somos esta carretera No, esta no Esta no Esta A ver A ver Vamos a usar esta carretera La madre que me parió Aún no Dios 7 kilómetros No tenemos mejor coche Ahora mismo No tenemos mejor coche Oye, cállate la puta boca Coño En serio Tío O sea No se calla la boca Esta ¿Qué pasa? A ver Venga A ver ahora Ahora sí 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 Coño Ahora sí Ahora sí A la primera De puta madre Joder De puta madre Punta hay Consigue una estrella de zona De velocidad punta Vale Esta Tenemos que hacerla Vamos a conseguir Yendo por esta carretera Por esta carretera Tenemos que conseguir La velocidad punta Hostia Está chunga esto Ah no Por aquí no es Por aquí no es El juego se ve Impresionante El juego es Impresionante Como se ve Qué maravilla Qué maravilla Tío Increíble Es acojonante Mirad cómo se ve Es impresionante Es impresionante Es impresionante A ver A ver Tenemos que Tenemos que Tenemos que Tenemos que Aquí a la derecha Aquí Aquí A ver Se empieza aquí O cómo va Cómo va esto No entiendo Cómo va esta prueba A ver 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 ¿Va que lo pille? No va esto Joder Coño Se vuelven invisibles Los No me jodas Tío En serio Cabo en la puta Cabo en la puta Cinco estrellas Dos estrellas ¿Cuánto es el máximo? ¿Cómo? Ah Doscientos tres Hemos hecho Doscientos tres Doscientos tres Ah Mierda Ha frenado Tío Última vez Última vez Última pro A tres Ahora he conseguido De puta madre Conseguido A una villa moderna Con vistas Increíbles A la Vamos para allá Turn around When it is safe To do so In two hundred meters Turn right In two hundred meters He visto esta mañana Un timelapse Que han hecho Allá del juego Un timelapse Espectacular Deja de girar Un timelapse Espectacular En serio Brutal Un timelapse Que se te caen los huevos Al suelo A tu ganancia Nuestra casa Aparcado Dice español Dice español Y pone mexicano And family Horizon And Mexico And family Welcome To your new home Boom Aquí estamos O sea Todo lo que haces Hasta ahora Todo lo que hemos hecho Hasta ahora Es simplemente La introducción A los distintos Tipos de misión Y tal Ni tan mal Brutal En serio Take a second To look around We live as soon As you are ready Y entonces ¿Qué es lo que Tenemos que hacer ahora? Tu nombre Forza link Lista de revolución Del festival Confirmación Mis estadísticas Corrección de coches Forza vista ¿Qué es forza vista? Como un Ah vale Esto es Ah vale Esto tiene Esto tenía Esto si tienes El modo ray tracing ¿Qué acabo de hacer? Le he dado a Stark ¿Qué acabo de hacer? He salido de casa Ah ok He salido Bueno El forza vista Este por ejemplo No lo sé México te da La bienvenida Hecho hecho O sea estos dos Están hechos Apex Aquí Expedición A Tulum Hey Victor Hey Victor Otra aquí Una experiencia ¿Dónde está? Está arriba What? Está ahí arriba ¿Dónde está? Tío Vale Recto Me iba a decir Ah sí Eh Hostia Si tienes Si tienes El El juego A 30 FPS El forza vista Tiene ray tracing Activado Pero si va A 30 No El forza vista El ray tracing El coche tiene ray tracing Lo que son Los reflejos Pero si lo tienes En 60 FPS No Deja de botar Deja de botar Deja de botar Basta Turn around When it is safe to do so Toma A ver En el forza Hizo un 2 Hice muchas fotos Hice muchas fotos En modo De efectos Puff Muy acentuado ¿Verdad? El efecto este La verdad Bueno Eso es para dar Sensación de velocidad Eso es para dar Sensación de velocidad ¿Cómo es para girar? Ah Vale No es que El modo foto Perdería demasiado tiempo O sea No Perdería demasiado tiempo Claro Eso es para Limpaté El Está bien la expedición a Tulum que es una carrera en escenario se avecina una tormenta que es una carrera en ah, carrera contra el avión carrera contra el avión bueno, avión, avioneta por supuesto Dios quiere pasar este coche se agarra muy poco este coche ¿qué es lo que tengo que hacer? seguir la ruta hacia la tormenta ah, sin más tengo que ir por la carretera obligado, ¿no? si me lo marca, o cómo es que no sé si tengo que ir por la carretera en esta prueba no estoy leyendo nada o sea, no puedo leer, tío no puedo leer si no puedo leer si estoy mirando la pantalla, tío estoy conduciendo vaya por Dios Ramiro 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 hola soy Dora no puedo leer no puedo leer no puedo leer no puedo leer mira, las escuelas abandonadas una expedición a la ciudad rediscovered por ti Ramiro Luis Minol y la Bajorizer festival hey Ramiro creo que voy a ir a mirar a ver a ver no puedo meter no me interrumpir tu historia mi amigo te encuentro una ubicación para la baliza tendré que recorrer simplemente esto, ¿no? colocar baliza es abajo, ¿verdad? es abajo, no aquí es abajo, ¿verdad? hay un piso de abajo vale tiene que haber una forma de bajar a un piso inferior ¿cómo podemos llegar a un piso inferior? ah ah, pero esto es para salir nooo no quiero salir no, no quiero salir no, no quiero salir había que hacer todo eso, ¿no? ahora es cuando aparece un dinosaurio y no se escupe de la cara ahora es cuando aparece un dinosaurio y no se escupe de la cara aquí esto es lo que me pasa esto me pasa con los modos de fotos le doy al modo foto me tiro media hora ahí dentro no no, pasa pensaba que había que terminar todo lo que habíamos ahí señalar las distintas Algunas de las ruedas podrían ser bloqueadas. Voy a detener. Parece que hay una manera hacia la costa. A la parte de la estomla. Puedes manejar esto, mi amigo. Te confío. Haz tu lo peor. Somos ruedadores en la estomla. Ruedadores en la estomla. No te preocupes. La ruedas. Tenemos que ir a la estomla. ¿Estás correcto? No te gusta más, mi amigo. No te gusta más. Vamos a hacer esto. ¡Qué cabrones, tío! No me puedes poner esa recta ahí y pretender que la esquive, tío. ¡Cabonazos! Mira tú, un rayito. ¡Esto es que simplemente mostrándonos el escenario mojado! ¿O cómo? ¿No? Tulum. ¿No? ¡Cabonazos! ¡Cabonazos! ¿Puedo ir a la esquiva? ¿Aquí se puede...? Lo con que estas y es el sitio perfecto. ¡Aquí te parece, mi amigo. Pero no se han faltado misiones No se han faltado misiones Patata Crisis Gana 850 puntos Gana 850 más puntos De galardones para desbloquear el siguiente capítulo de aventura de Horizon O sea, tenemos que hacer cosas Esto es Piloto de pruebas Horizon Apex A ver esto Esta prueba es nueva Esta prueba es nueva A ver qué es No os calláis La puta boca Muy especial, mucho No se callan, tío No se callan, eh No Efectos Tienen muchos efectos, tío Tienen muchos efectos Tienen muchos efectos Este día es aquí mucho tiempo, tío Vamos a ver qué es eso que hemos marcado Dios, calléis la boca Coño Dejadme tranquilo un minuto Dios Dios Oh, Dios ¿Ahora de qué va esto? Piloto de pruebas Horizon Apex Hace un viaje Por la Ribera Maya Con el Juan Con Juan el Técnico Hola Creo que debería mostrarles En la región del norte El Técnico Estudiar la carrera En la región Buen consejo Además Hablaba con la universidad Dejadme estudiar Estudiar las bellas Estudiar las becas Y las llaves bluas Y las llaves bluas Estudiar las llaves Estudiar las llaves Estudiar por poder Y el estilo El Ferrari Portofino Lo hará bien Lo hará bien Qué guapo Uf, cómo brilla, ¿no? El puto coche Cómo brilla, ¿no? No puedo Nunca estoy satisfecho Con las fotos No estoy satisfecho Con las fotos A ver, ¿qué tengo que hacer? Discúlpame, mi amigo Ah, y sin más Es así O sea, simplemente Un recorrido O sea, recogimos al Técnico Y ya está Ay, 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 ay Ay, 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 ay Bienvenido a Tulum Los arqueólogos de la universidad Están felices de que nos venimos a visitar Longa Es impresionante Es impresionante I am so preso De ini I am so so Perdona This is Playa Azul It's a nature reserve Try not to disturb too much sand Ah, such beautiful weather Just makes you want to sail away to the horizon. I mean, the fascinating climate data. It's fine. I could get lost here too. Maybe some other time when Ali isn't checking our telemetry. Whoa. Ah. Ah, 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 ah. Excellente. 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 Very important if you want to compete at Horizon Apex. I have plenty of vehicle data for Ali. But there must be more to find in the region. I'll be in touch. Yeah, it was fine. En modo calidad. Es en la sombra en la sombra sí se tiene que matar en modo calidad. Oh! ¿Solo una estrella? ¿Cuántas son? ¿Cuántos minutos son para... Para la... ¿Cuántos minutos son para... Para tres? ¿Cuántas son? No es todo sobre la expansión. También queremos construir nuestros existentes con programas de carrera y más eventos. Expediciones para lo conocido. O nuevas aventuras en nuestro propio jardín. Ah, Horizon Wilds. Si te gusta la carrera de ropa, esto es perfecto. I know, ¿no? Hay mexican car wrestling at Horizon, y estoy en el centro de operación. Adelar a tu schedule. Turn around cuando es seguro de hacerlo. ¿Estás bien? ¿Está bien? Vale, quería probar una cosa. No puedo hacer derrapada del coche. Quería hacer derrapada del coche. Vale. Ya está, ya voy a parar, ¿vale? Está muy guapo. O sea, me parece una puta pasada visual. Es una barbaridad visualmente. Es una barbaridad visualmente. Es una barbaridad. Es una barbaridad, es una locura. Es una locura. ¿Cómo puedo salir? ¿Se puedo salir al menú? ¿Cómo era el modo dron? A ver. ¿Puedo irme de infinito? Turbo. Con esto pueden hacerse cosas muy guapas, ¿sabes? Con esto pueden hacerse cosas muy rab... Muy rabi esto que... Ah, vale. Con esto pueden hacer cosas muy guapas. Con esto pueden hacerse cosas muy guapas. Que maneje bien el... El dron y tal... Puede hacer cosas guapísimas con el dron. ¿Viste ahí? Se parecen cosas muy guapas. Pues vale. No sé cómo se sale. No sé si ni siquiera se puede salir al menú principal. ¿Se puede salir al menú principal? Acento creativo. Event lab. Acento de mensajes. El centro de mensajes es la forma de estar al tanto de todo lo que ocurre en el mundo de Forza 5. Has recibido un regalo. 320 Sherlock. Ta, ta, ta. Sorteo. Oh. 5.000, no. 5.000 de mierda, no. Mierda, coño. No toco nada. Que pare solo. Menuda mierda de ruletas. Menuda mierda de ruletas. Hola, amigo. Hola, amigo. Este coche está disponible en la feria. Ta, ta, ta. ¿Quieres ir a...? No. Ah. Vale, son coches que puedes conseguir... Son coches que puedes conseguir... Eh... What? Un NSC. ¿Cómo? Ah, para conseguir el Warthog. Son coches que puedes conseguir ganando carreras, supongo. Supongo, ¿no? Pues nada. Eh... Yo querría ser ya el menú para que se guardara, pero supongo que se guardará automáticamente, ¿no? Al poder... Al formar una caravana, podrás jugar en línea con un máximo de 11 amigos o mimos de tus clubes. Vale. Vale. No se puede salir, ¿verdad? O sea, hay que cerrar el juego a pelo. Paquetes de coches. Vale, estos son packs. Ok. Estos son packs de comprar. Vale, pues nada. Si no se puede, ya está. Sale goyeta. Comprar mapa del tesoro. El comprar mapa del tesoro es para que te salga todo el mapa. Para que te salgan todos los puntos de experiencia, los carteres que hay que destruir. Todo, todo. Para que te salga todo. Puedes ir. Puedes buscarlos tú. Con paciencia ya está. O puedes comprarlo. Para que te salga todo en el mapa. Lo que no sé es incluir también los coches secretos. Los coches que están ocultos. Eso no lo sé. Pues nada, gente. Yo corto ya, ¿vale? Gracias a los que os habéis pasado. Sinceramente, ya no creo que lo siga. Me entetengo. Me entetengo, pero no creo que lo siga. Así que ya no sé con qué seguiremos ya mañana. No tengo ni idea. Ahora mismo estoy entre pillar el Mafia 1. El remake del Mafia 1. Pillar el juego de Guardianes de la Galaxia. Y entre eso tengo también ahí como comodín el Minecraft. Que quiero jugar un poco más también el Minecraft. Así que no sé con qué tiraremos ahora mismo. No sé ya con qué tiraremos. Pero bueno, gente. Ya nos vemos mañana. Gracias por pasaros. Que tengáis una buena noche. Y si jugáis a Forza, pues espero que lo gocéis como putos cerdos. Hasta mañana. Bye, bye. ¡Gracias!